Estamos en el contexto de lo que viene siendo la próxima canonización de dos papas muy amados, en particular el Papa Juan Pablo II, con el que tuvimos mucha experiencia, los mexicanos. Nos gustaría saber parte de usted qué experiencias, cómo conoció usted a Juan Pablo II. También nos gustaría saber si pudiera, también un poco profundizar, en decirnos qué tanta sergenía tuvo con él, qué experiencias o qué pláticas tuvo usted con él en algunos momentos. Sí, comandante. Bueno, ante el acontecimiento eclesial tan importante de la canonización de estos grandes conflictos, el Papa Juan XXIII y el Papa Juan Pablo II, a la pregunta especialmente del Papa Juan Pablo II, yo les comparto sencillamente que tuve la dicha, la gracia de estar en la Plaza de San Pedro el mismo día de su elección. Participé de la sorpresa de toda esa multitud que nos encontrábamos ahí y de la sorpresa de toda la iglesia, que después de 400 años un no italiano viniera a ocupar la sede de San Pedro. Después, como estudiante en Roma, yo radicaba en Roma como estudiante, en el encuentro con las universidades pude tener una cercanía con él, pero en último término una cercanía masiva. Estábamos todos los estudiantes de las universidades de Roma, lo pude saludar, solamente estrechar la mano, sin intercambiar ninguna palabra. Fue hasta que yo fui nombrado Obispo Auxiliar de Toluca, precisamente por él, el Papa Juan Pablo Mendo, me nombró Obispo Titular de Bosa, Auxiliar de Toluca, y fue que siendo Obispo Auxiliar, tocó la visita límina de los Obispos mexicanos. El Obispo Titular, el señor Obispo Alfredo Torres, no pudiendo asistir a la visita límina, me envió a mí como su representante y como su Obispo Auxiliar que era. De tal manera que esta fue la ocasión en la que sí tuve la oportunidad de estar cerca del Papa y de intercambiar algunas impresiones con él. Como en la visita límina a los Obispos enviamos previamente la información de nuestras diócesis, mi Obispo ya lo había hecho, y el Papa en el encuentro con cada uno, que duró 15 minutos el encuentro, el Papa hace relación de lo que las congregaciones al analizar el informe le hacen notar para que a su vez el Papa nos lo haga saber. Entonces en ese encuentro el Papa me dijo algo que me llamó la atención. Dice, por lo que veo en el informe de su diócesis, hay mucha participación de los laitos. Bendito sea Dios. Dice, pero tengo que hacerles una observación. El campo de los laitos está más allá de la iglesia, fuera de la iglesia. En el campo de la política, en el campo de la educación, en el campo de la economía, en el campo de las tomas de decisiones para el bien común, para el bien de la sociedad. De manera que la diócesis a la que usted sirve, deberá hacer un esfuerzo de formar laicos, precisamente para que se proyecten en su mundo, en el mundo propio de los laicos, la familia y todos los otros sectores que ya mencioné. Me llamó mucho la atención porque el Papa estaba enterado, claro que por sus congregaciones, pero manifestaba un conocimiento de la realidad eclesial nuestra y al mismo tiempo fraternalmente, nos invitaba a mejorar. Muy bien. De los dos papas, del Papa Juan XXIII y del Papa Juan José II, ¿cuál concede usted que hayan sido sus principales aportaciones al mundo y a la iglesia en particular? Bueno, del Papa Juan XXIII, yo creo que todos lo sabemos, el aporte más importante, más trascendente para la vida de la iglesia fue la convocación y el inicio del Concilio Vaticano II. Creo que el Papa Juan XXIII fue muy sensible a lo que el Espíritu estaba pidiendo a su iglesia en ese momento. ¿Qué le estaba pidiendo a su iglesia? Que se realizara ante el espejo del Evangelio y que se realizara ante la realidad del mundo que ya estaba cambiando tan drástica y tan rápidamente. El Papa sintió que el Espíritu le pedía a su iglesia que se realizara ante el Evangelio y que se realizara ante el mundo que se estaba transformando. Entonces, el Papa fue obediente a esa inspiración del Espíritu Santo y convocó e inició el Concilio Vaticano II, que ha traído una gran conmoción, una gran renovación a la vida de la iglesia, que no acabamos todavía de, vamos a decir, concretar. Es cierto, ha habido muchos cambios en la vida de la iglesia, pero en la línea del verdadero espíritu del Concilio Vaticano II, todavía falta terreno que hay que avanzar, que hay que profundizar, que hay que abonar para que el Concilio sea una realidad. Muy bien. Ahora, si el Papa Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI es quien lo realiza. Será, pasando en medio del Papa Juan Pablo I, será el Papa Juan Pablo II quien lo empieza a hacer vida de alguna forma? En un clima, vamos a decir, de mayor pacificación en los ánimos internos de la iglesia, él pudo, por así decir, asumir en gran parte el espíritu del Concilio Vaticano II y proyectarlo. Yo creo que en dos líneas fundamentales. Primero, en la línea misionera. El Papa se percibió así, como sucesor de Pedro, pero con un compromiso misionero en el mundo. Por eso, él se proyectó en tantas visitas a tantos países en el mundo. Esa es una línea. La otra línea, creo yo, que marca el pontificado del Papa Juan Pablo II, asumiendo el espíritu del Concilio Vaticano II, la centralidad de la persona. La dignidad de toda persona humana, desde su concepción hasta el final de su vida, de su proceso natural. Pero la dignidad de todas las personas, especialmente de los más desvalidos, migrantes, pobres, etcétera. Creo yo que el Papa puso el acento en la misión de la iglesia en el mundo, un mundo cambiante, un mundo muy transformado, pero poniendo el acento en la dignidad, el valor de la persona y sus derechos, sus derechos fundamentales. Muy bien. Recordamos las visitas del Papa Juan Pablo II a México, que es el primer país, que visitó, se dio de las fronteras que estaban acostumbrados los papas. En esas épocas, recuerdo también que él decía que en América sería el continente de la esperanza. Con esto, podemos decir que el Papa Juan Pablo II, un profeta, años después, estamos hablando de que hay un papa que viene de México, y sería Francisco en la esperanza. Muy bien. Yo no creo que el Papa Juan Pablo II, o algún otro papa que haya calificado al continente latinoamericano como el continente de la esperanza, lo haya hecho específicamente porque viera surgir de ahí un nuevo pontífice. Creo yo que sencillamente, por el número de católicos, por la proyección misionera de la iglesia católica en estas tierras, por la fortaleza en ese momento de la vida familiar, creo yo que por todos esos elementos, se le diera al continente como el continente de la esperanza. La iglesia tiene la esperanza de que la semilla del Evangelio, sembrada en todos estos pueblos, y que ha germinado y ha presentado ya muchos frutos, llegará el momento en que se tendrá que proyectar hacia la iglesia universal con ese dinamismo y con esa riqueza. que ahora surja de esta iglesia el primer papa latinoamericano, bueno, pues a lo mejor sí es la coronación de la esperanza que la iglesia tenía en este continente. Y bendito sea Dios, que es el Papa Francisco, pero eso llama a Latinoamérica a ser corresponsables con este servicio, que un hijo de estas tierras, el Papa Francisco, debe prestar a la iglesia universal. La iglesia latinoamericana tiene que ser solidaria, tiene que ser corresponsable, y tiene que brindar todo su apoyo al servicio petrino, que ahora está llamado a ofrecer el Papa Francisco. ¡Gracias!